¡Hola, hola, espaltanos! Bienvenidos a Pokémon Rumble World. Bueno, ¿os gusta Ibeltal? ¿Os gusta Ibeltal? ¿Ibeltal cuál? ¡Qué gracia, qué chispa tengo! ¡Vamos a por Ibeltal! Necropolis, Tenebrosa, Santuario. Espero que no se me acabe la batería, porque entonces iba a ser un fail total. Bueno, no pasa nada. ¡Oh, no! ¡Uy, Ibeltal, tío! ¿Necesitas ayuda? Yo te ayudo, yo te ayudo. Toma. Estoy utilizando a mi última adquisición, que es TAT2. Ibeltal es de tipo siniestro, ¿no? Estoy pensando yo. Y además es que no lo tengo, por eso me mola mucho. Ibeltal, creo que no me has dado nada, ¿eh? Vaya, vaya, amigo. Creo que voy a cambiar de Pokémon, porque así no vamos a ningún lado. A ver, me voy a poner a digalga. A ver, es de tipo, hemos dicho... Vale, entonces funciona. Tengo la chuleta abierta, ¿eh? Funciona fuego, bicho y hada. Fuego, bicho y hada. Chachis. ¡Tomad! ¡Tomad! Contra esta no funciona bien, fantasma y psíquico. Mira las cosas que aprende una. Fuego, bicho y hada. La verdad es que de fuego ahora mismo... ¡Hombre! Llama a fusión. Vamos a ver. No, este no me gusta. Estoy buscando, ¿eh? Uno que me mole. A pesar de que Xerneas es de tipo hada, pues aquí no me funciona. Victini puede funcionar bien, ¿no? Vale, Victini. Vamos a por ese Ibeltal. Vamos a intentar... ¡Dios! ¡Lo habéis visto! ¡Con destellos! ¡Con destellos! ¡No hay que andarse con tonterías! Vale, va. No, no te emociones, que luego cuando te emocionas siempre la ligas parda. A ver, over. Es con destellos, ¿vale? O sea que tú... Y este, ¿por qué no le funciona? Es de tipo... A ver... A ver... ¿Chispazo o no? Ese es muy flojete. Le van a dar por saco. Voy a sacar al Ialga y que sea lo que Dios quiera, ¿eh? A ver, tiene destellitos, ¿vale? O sea, esto lo vamos a cazar sí o sí. Vale. Con cuidado. ¡Uh! Tú dale bien, over. Que esto está cazado. ¡Esto está cazado! Simplemente no mueras. Que si no, es muy triste. Cuidado. Dios, con destellos, con destellos. Yo me emociono. No, ¿y para qué le vas a dar con garra a Umbría? Si no funciona bien contra este. O eso dicen. Jolines, no me da tiempo a darte. Cuidado. Cuando te digo cuidado, tú que entiendes. Vamos. Madre que te trajo. ¡Uh! No lo tenía. Guay que lo haya atrapado. Va, que tiene destellitos. Tú dale. ¡Ostris! ¡Ostris con destellos! Y encima se tambalea. Esto es un festival del humor. Mirad que emocionada. Quita el globo. ¡Uuuh! 1881. No está nada mal. Bueno, viene con ala mortífera y bola sombra. ¡Uuuh! Mira, mira. ¡Uuuh! Toma. Bueno, bola sombra no pega nada, pero oye. ¡Dios! Esto sí que es potra. ¡Sí! Me ha encantado. ¡Yupi! Quita. ¡Uuuh! ¡De mayor fuerza! ¡Dios! Pues nada, espaldanos. Lo vamos a dejar aquí. Un pedazo bicho. Un pedazo bicho. Ya sabéis que nos vemos por las redes sociales. Nos vemos aquí en el canal de YouTube de Spalteam. Y como siempre por los foros de spal3ds.com. ¡Bye, bye!